Para empezar el día, Jalapa. El subsecretario de Seguridad a nivel federal, Ricardo Mejía, confirmó que ya fueron identificados los presuntos autores materiales del asesinato de las periodistas Yesenia Muginedo Falcone y Joana García. A su vez confirmó que la línea de investigación más sólida se relaciona con la delincuencia organizada, pues no hay elementos que presuman una asociación del crimen con su actividad periodística. A pesar del desarrollo inmobiliario, la esquina de Boulevard Europa y Paseo de los Alpes aún era un hábitat de diferentes especies animales, tlacuaches, serpientes y varios tipos de aves que empezaron a morir luego de que el lugar fuera atalado para dar paso a la construcción de una nueva plaza comercial. La mortalidad de la biodiversidad se debió a la tala de árboles que se encontraban en el espacio, mismo que ahora se encuentra bardeado y lucen anuncios espectaculares de empresas. Tras la renuncia del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, el gobernador del estado anunció a Ana Patricia Pozos García como la nueva encargada del área. Este movimiento se suma a los realizados en fechas pasadas en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. En un país donde cada día son asesinados un promedio de 120 personas, salir a la calle de noche es un privilegio inaccesible para la mayoría. En su último reporte, el INEGI advierte que el 61.4% de la población de 18 años y más se sintió insegura al caminar por la noche en los alrededores de su vivienda. De acuerdo con la encargada de la Coordinación de Salud Pública del IMSS, Margarita Rodríguez Murrieta, expresó que el refuerzo de la vacuna no solo se realiza a derechohabientes, sino a la población en general e incluso sacude a las empresas a aplicar el biológico.